So we love like the birds love the trees, baby So we love like when you end with me, baby So we love like the sun loves the sky, baby So we love like when you end with that, baby Todo empieza con un intercambio de miradas Con una sonrisa inexplicable que no recordabas No entiendes nada aunque sientes la conexión La emoción que manda el corazón y te regala alas Hasta el más frío siente el calor que desprende Hasta el más duro si ablanda si estás enfrente A veces ni tú te comprendes cuando sucede Tu forma de actuar puede que cambie así de repente Es la mayor de las fuerzas sobre la tierra La única capaz de acabar con la guerra Va más allá del cielo, es más profundo que el mar Es el anzuelo que todos quieren picar Y te aferras a la esperanza de poder conocer ese cosquilleo Que sientes dentro, lo llaman deseo Un beso bastará para saborear la miel Se te erizará la piel si sientes que es verdadero Sé que también te ha hecho perder la cabeza, ha sacado lo mejor y lo peor de ti Da igual tu condición, esto trata de unir dos piezas Es la única razón por la que estamos aquí Es el dolor más intenso, la inmensa felicidad La vida en estado puro es tu cárcel, tu libertad Son lazos y capítulos, tu única necesidad Por ello seríamos capaces de morir y matar No importa la distancia, no importa tu apariencia Aquí no importa tu clase social, tampoco tus creencias Es pura magia que intenta estudiar la ciencia Ponerse a temblar solo con sentir su presencia Nuestras diferencias se complementan en realidad Las prioridades cambian, sientes la complicidad No es casualidad, si el tiempo se para en seco Podrás oír su eco rebotando en la eternidad Quizás seas de los que piensa que es solo una estupidez Entiendo la pasión que sientes la primera vez Comprendo el miedo, yo también lo tengo, admito Es como una droga, hay quien lo pierde todo Mientras que otros llegan hasta el ingresito Aunque no toda historia es tan maravillosa Hay espinas que se clavan por el camino de rosas Sientes llevar esposas y aparece la rutina Y todo termina de manera silenciosa Y quien supera las crisis, también los hay que no La serpiente me dio la manzana, no fui yo quien la mordió La tentación a menudo rompe amistades Si los celos te invaden se apoderarán de tu razón Dicen que nada es para siempre Lo eterno aburre a algunos porque para algunos nunca es suficiente Disfruta del camino mientras puedas Que no te importe el destino, no sabes lo lejos que queda Enfrente del quinto elemento no vais a perder el tiempo Porque la vida se basa en vivir el momento Será parte de tu cuento Para bien o para mal te compadezco Si aún no conoces lo que es amar Y conmigo, y conmigo, y conmigo, y conmigo, y conmigo So in love like the sun loves the sky, baby So in love like with you and with that, baby So in love like with you and with you and with that, baby So in love like the sun loves the sky, baby So in love like with you and with that, baby El Halloween, y conmigo, y conmigo, y conmigo, y conmigo Gracias.